No se habla de momento de secuestro en el caso del vuelo MH370 de Kuala Lumpur a Pekín, pero la nueva información proporcionada por Malasia apunta en esa dirección. El avión cambió de rumbo tras ser desconectados los sistemas de comunicación del aparato y voló cinco horas hacia el oeste, todo ello de manera intencionada y profesional. La policía malasia está investigando a los dos pilotos. La hipótesis es que el avión o sus restos se podrían encontrar o en un corredor que abarca el oeste de Indonesia y el Índico, o en otro que va desde el norte de Tailandia hasta la frontera entre Kazajistán y Turkmenistán. Fue el primer ministro del país, Nayib Razak, el que informó de todo esto en rueda de prensa el sábado. El aparato, un Boeing 777, salió de Kuala Lumpur en la primera hora del sábado, 8 de marzo, hora local, y tenía previsto llegar a la capital china seis horas después. Cuarenta minutos tras el despegue desapareció de los radares y desde entonces nada se sabe de él. En Kuala Lumpur, familiares y amigos de parte de las 239 personas que viajaban en el pasaje rezan para que se les encuentre.